La demanda que interpuso Ignacio Palau, exnovio de Miguel Bosé, ante la jurisdicción civil, para acceder a sus hijos y tener una pensión, fue aceptada a trámite. El despacho Hortoladín Mbier, que representa a Palau, dio a conocer hoy, a través de un comunicado, que en la querella se pide relación con los dos menores que viven en México, Diego y Tadeo. Pide acción acumulada para el establecimiento de medidas paternofiliales de hijos no matrimoniales, acción subsidiaria para el reconocimiento y fijación de un derecho de relación de allegados, y solicita medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos. La demanda fue interpuesta el pasado 17 de octubre, luego de que la relación del artista plástico, y el intérprete de Amante Bandido llegara a su fin, luego del 26 años. Allegados al escultor han contado que, él dependía económicamente del cantante pop, y que la relación estaba rota desde hacía dos años. Pero que Palau viajó a Panamá cuando Bosé decidió mudarse con el objetivo de mantener a la familia unida. En septiembre pasado se supo que Miguel Bosé fijó su residencia en México con sus dos hijos, Diego y Tadeo, mientras que Palau vive en Valencia con los otros hijos de la pareja, Ivo y Telmo, todos nacidos de vientres de alquiler. En esta nota ¡Gracias!